Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Chelo García Cortés ha celebrado la nochebuena en Sálvame interpretando a Judy Andrews en Sonrisas y Lágrimas. Pero sus compañeros criticaban la actuación nada más terminar porque la acusaron de no cantar lo suficiente. Por otra parte, Chelo ha revivido como ha sido su año en Sálvame y no ha podido evitar emocionarse. Yo esto no me lo imaginaba ni a los 60 ni a los 70. Pero ¿por qué me tengo que jubilar cuando tengo una proyección maravillosa? Como Lola Herrera, que se sigue subiendo al escenario. Yo no me quiero morir. Yo ya vivo en una playa. Quiero morirme trabajando, confesaba. Llevo 11 años aquí y estoy porque quiero. Mi papel no es aguantar, es Chelo García Cortés, añadió. No obstante, Carlota apuntaba a que este año había estado más cascarrabias de lo normal. Chelo no lo negó y reaccionó señalando algunos comentarios de sus compañeros que le han dolido profundamente. Gracias por ver el video completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.